La comparsa fue creada en 1942, desde allí que se viene festejando esta ceremonia de la bajada del Cerro Blanco. ¿Y qué particularidad tienen los trajes de las personas disfrazadas? Y bueno, las personas que se disfrazan antes que nada lo hacen con mucha fe, con fe a la cultura, al diablo, porque siempre se promesan. Hacen tres años, la mayoría que tiene fe se pone el mismo disfraz, después de tres años lo quema el disfraz y nuevamente hace otro disfraz nuevo. Eso se viene haciendo desde 1942, como te decía. ¿Los trajes llevan cola? Los trajes de Uquía, de los diablos de Uquía, son muy particulares, porque cola no tienen. La cola viene a ser reemplazada por un lacito. Ustedes vieron que hay otros diablos que tienen cola y bueno, ellos golpean y utilizan la cola. En cambio los nuestros no, los nuestros utilizan el lacito. ¿Cómo ven ustedes que vengan tantos turistas de tantas partes del mundo? Y bueno, como todo tiene su pro y su contra. Particularmente les digo, por ahí a veces nos sentimos invadidos. Pero bueno, también me emociona tanto saber que nuestra comparsa es conocida mundialmente y eso también nos gusta. La gente comercializa también, pues la señora que vive acá quizás con la llegada de turistas puede vender su empanada o no se ve eso, no se nota. Sí, 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 se nota, gracias a Dios. Hay gente del lugar que se dedica a eso, que vive de eso y bueno, esto le favorece. Aunque también tenemos mucha gente de afuera que muchas veces, bueno, como decíamos, es un comercio. Y por ahí como que no se respetan muchas cuestiones que nosotros, la gente del lugar, sí la conservamos y la respetamos. Somos de Santa Fe, venimos en grupo, somos casi 100 personas, un montonazo. Venimos en patota, ¿no es cierto que venimos en patota? Venimos a conocer estos carnavales jujeños que son muy lindos y bueno, la verdad que vale la pena. ¿No es cierto que vale la pena? Es muy lindo, si tienen que venir predispuestos con ganas de pasarla bien, porque bueno, ya verán, te tiran de todo menos... Jesús María, Jesús María, ¿qué tal? ¿La primera vez que estás por acá por la provincia? Sí, la primera vez que no tomo alcohol. El festival es más folclore, es más jineteada, acá es más carnaval, más locura. ¿Y te gusta? Sí, es muy lindo. ¿Vamos a volver? Siempre, siempre acá con el amigo. Acá volvemos, décimo carnaval, décimo. ¿Qué más te gusta del carnaval? La gente, la gente, porque este carnaval lo hace la gente, no es como los otros carnavales que lo hacen el corzódromo, porque eso ya te lo hace la gente.